No pudo Beti a encontrar Lucides entonces Al recalcular con Checo La mueve Merlo Este es Álvaro en la elaboración Va hasta el aro, Merlo Y hasta arriba con eficacia Por el ascensor a lo más alto El primero adentro Un check para Merlo por ahora Habrá que ver si su tasa de eficacia Puede ser del 100% Entra la chance a continuación Y la segunda también Beti a El pase profundo Se la queda Merlo Va a aro, Merlo Juniors la perdió Beti a con Merlo Y hasta dentro del cielo Al cielo hay un solo paso con Merlo Que castiga, pone dos La última falta ofensiva la tiene Guillermo Araujo para adelante Merlo Castiga en zona pintada Merlo Betiga Betiga Afuera de la zona pintada Toca para Merlo Merlo y un lanzamiento largo Merlo De a tres Suma Félix Pérez Con este lanzamiento de otra órbita Para Merlo Merlo está en partido de vuelta La tocó para Betiga Busca Betiga Fue hasta Merlo De afuera para adentro Merlo encontró el pasillo Y con gran timing Un minuto le queda al tercer cuarto Sarubi para Betiga Que pelota para Merlo Y en las profundidades de la zona pintada Sarubi la maneja para Betiga Betiga para Merlo Betiga Buen bloqueo de Guille Se liberó Betiga Merlo Otra conversión de tres Amaga el pase Juega contra Gauto Filtró ahora para Merlo Hasta afuera con Rolón Le quedan ocho segundos de posesión Y va a capitalizarla hasta el tope Con Merlo y este lanzamiento De otra órbita Que termina Adentro Tres puntos para Félix Pérez